Muy bien, jugaré un poco al Pokémon Esmeralda. ¿Pero qué, mis archivos? Nooooooo, mierda alguien los borró todos mis archivos de Youtube, esperen. Dooooo, please, ven aquí pendejo de mierda. ¿Qué mierda quiere? Dime que le hiciste a mis archivos. Yo nada, solo los queme y además de... Oh. Ahora si te toco el 4 maricón de mierda, ven a un fantasma justo te mataré vas a ver puto. ¿Qué mierda fue eso? Yo que sé. Cuidadooooooo. Guagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagag Waaaaaaaaaaaaaaaaa Esperate que ya me canse Un segundo por favor ¿Ya? Si ya Ok Eso es por puto